Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy miércoles día 26 de junio del año 2024, les traemos las noticias de actualidad en la jornada de hoy. Comenzamos. La Traiña Trail Seiza Mogán Cálido Paraíso dará la bienvenida al verano este fin de semana con la novena edición de esta prueba deportiva. Un total de 670 corredores y corredoras tomarán la salida de la Traiña Trail Seiza Mogán Cálido Paraíso este sábado 29 de junio junto a la playa del Perchel en Arguineguín, distribuidos en la distancia de 29, 15 y 10 kilómetros. También cuenta con la categoría de senderismo en la que participan 70 personas. La prueba la organiza el Club Veredas Atauro en colaboración con el Ayuntamiento de Mogán y con Seiza como sponsor principal. La distancia de mayor longitud es la primera que arranca a las 8 de la tarde. A continuación serán el turno de la distancia de senderismo de 15 y 10 kilómetros. Previamente a las 6, los niños y niñas disfrutarán de sus primeras carreras en el entorno de la playa del Perchel. Una vez finalizada la competición, la fiesta continuará en la Plaza Negra con los conciertos de karma y quilombo improvisado. Este mismo sábado en la Plaza Negra de la localidad marinera se celebrará la denominada Traiña Block, una competición de escalada de velocidad que se desarrollará en un rocódromo de más de 15 metros de altura. Se compite por categorías a partir de los 8 años. Un año más por felicitar a todo el grupo de Veredas Atauro por su buen hacer, el buen trabajo que realizan, lo que han demostrado Edición Trenas Edición y por su ambición en crecer en cada edición. Hablamos de un evento que cada año alberga muchísimas más actividades, muchísimos más servicios. Y en este caso, bien lo acaba de comentar Alberto, estamos hablando de más de 800 participantes en sus diferentes disciplinas y categorías que además van a venir acompañados de sus amigos y familiares. A esto hay que sumar a todos los vecinos y vecinas de Arineguín que se suman a esta gran fiesta porque no hablamos solo de un evento deportivo, hablamos de un evento deportivo y social, con carácter social. Todos podemos disfrutar de ese pedazo de bienvenida, pedazo de fiesta que durante el desarrollo del evento podemos vivir este año concretamente en lo que es la Plaza Negra de Arineguín, nuestra Plaza del Mercadillo. En este mismo enclave, lo que es la zona del Perchel, va a ser la salida, donde se congregarán y donde se hará el cajón de salida de esos más de 700 participantes desde las categorías infantiles, que darán lugar a partir de las 6 con los pequeños y luego ya a partir de las 8 el resto de distancias, concretamente las 3 distancias que aglomera la Traiña Trail, Seiza, Costa Mogán. Este año vamos a llegar a un puntito más alto, hemos llegado a 800 deportistas que vamos a concentrar el sábado día 29. Tenemos un evento desde primera hora de la mañana hasta final del día. Espero que todo salga correcto y que todo vaya en viento en popa. A lo largo de estos años, este evento deportivo se ha ido consolidando hasta convertirse en un imprescindible para los amantes del deporte de la isla y nosotros hemos querido unirnos a esta celebración por segundo año consecutivo y formar parte de una convocatoria que cada edición reúne a más y más participantes. En Seiza, a lo largo de nuestra historia, nos hemos caracterizado por promover y participar en diferentes iniciativas que ayuden a fortalecer los lazos que tenemos con los vecinos del entorno de nuestra fábrica. En esta ocasión estamos aquí para confirmar nuestro apoyo una vez más a la traiña Trail, Seiza, una competición destinada a fomentar la actividad física, la capacidad de superación y la sana competencia. Mogán reconocerá a la vecina Guay Hernández y Tirma Macías mañana en una gala en el Centro Polivalente con motivo del Día del Orgullo LGTB. El Ayuntamiento de Mogán, a través de la Consejalía de Igualdad, organiza Mogán Diversa, un programa de actividades del 24 al 28 de junio para celebrar el Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+. El pasado lunes 24 de junio se presentó en la Biblioteca Municipal de Arguineguín el poemario sobre violencia intragénero 12 más 1 Visibilizando lo Invisible de la psicóloga y educadora social Yasmina García Velázquez. Mañana jueves 27 tendrá lugar la gala homenaje al colectivo LGTBIQ+, en Mogán, que en su primera edición rendirá tributo a las personas transgéneros del municipio de más de 60 años. En este caso conoceremos las historias de vida y superación de las vecinas del municipio Guay Hernández Medina y Tirma del Carmen Macías Suárez en un evento que tendrá lugar en el Centro Polivalente de Arguineguín a las 7 de la tarde y en el que también participarán las escuelas artísticas de Mogán y el cantante Ale Santo. Mogán Diversa finalizará el 28 de junio, Día Internacional del Orgullo, con la lectura del manifiesto en la fachada principal del Ayuntamiento de Mogán. Tendremos una gala homenaje al colectivo LGTBI para visibilizar y apoyar dentro de nuestro municipio, como siempre hemos hecho, al colectivo y será a las 7 de la tarde. En el Polivalente estaremos allí pasando un ratito y disfrutando de la tarde. Van a ver las actuaciones y nos contarán las homenajeadas, su vida, que veremos todos juntos a ellas allí. Se han elegido a Tirma de Mogán y Guaya por Arguineguín, porque son de las personas trans mayores del municipio. Hemos querido tener ese detalle, ese reconocimiento de vida, puesto que sabemos todos que el colectivo a día de hoy todavía sigue sufriendo muchos ataques homófobos. Entonces, nuestro apoyo en ese sentido para visibilizarlo dentro de las actividades de la semana. Me gustaría que fuera mucha gente que participáramos, que estuviéramos allí todos unidos, porque Mogán es diversa, Mogán es abierta y Mogán puede venir cualquier persona porque somos gente cariñosa y gente que la diversidad sexual es lo que menos nos importa. Y en el día de hoy comienza la fiesta de Ventorey, una fiesta que tendrá lugar hasta el próximo domingo, día 30 de junio. Actividades para toda la familia, folclore, deporte y verbenas protagonizan la programación de la fiesta de Ventorey 2024, organizada por la Asociación de Vecinos Ventorey en colaboración con el Ayuntamiento de Mogán. Los festejos tendrán lugar del 26 al 30 de junio en El Horno. Las fiestas de Ventorey reunirán a vecinos y vecinas de los barrios del Horno, las Filipinas, Peñones, el Sao, el Caidero y también cercados de Espinos durante 5 días llenos de diversión. El programa comienza hoy mismo con hinchables infantiles y videojuegos para los más pequeños y el clásico torneo de sanga Pepe Pimienta que cumple su edición 21. Hasta el próximo domingo 30 de julio podrán disfrutar de diferentes actividades como la noche folclórica, verbena o el tradicional brindis. Cinco días yo creo que intensos porque van a ser de miércoles a domingo y muy bien, habrá para todos. Habrá el miércoles, el primer día para los más pequeños donde tendremos colchonetas y juegos infantiles para ellos y también tendremos el famoso torneo de sanga de Pepe Pimienta que siempre todos los años se hace y va mucha gente. El jueves tendremos noche folclórica para los más mayores también, antes de eso tendremos un torneo de fútbol sala que nos demandaba mucho los jóvenes. Hay torneo de fútbol sala y luego noche folclórica. El viernes tendremos un bingo solidario que también nos los estaba demandando muchas personas en el barrio y en el barranco y luego por la noche tendremos una verbena que irán varios grupos. El sábado tendremos por la mañana torneo de fútbol 3 para los más peques también y luego por la tarde ya tendremos colchonetas de lo que es acuáticas, tendremos lo que es la fiesta del agua, eso sería el sábado por la tarde. Y ya luego por la noche comenzaremos a las nueve y media con la amanecida con dos grupos también y estaremos ahí toda la noche. El domingo es el día más especial por los grupos que vienen y porque hay un brindis popular y estaremos desde la una del mediodía hasta que acabe, hasta las nueve de la noche. Invito a todos a que vayan y a que participen, hay mucha gente que está participando, sobre todo algunas casas comerciales y que vayan y que sobre todo para conversar, para pasar un buen rato y nos vemos por allí y al final lo pasamos genial. Pasamos ahora a conocer la previsión del tiempo para la jornada de mañana jueves y comenzamos con la previsión del archipiélago canario con presencia de intervalos luvosos en Lanzarote y Fuerteventura y también en el norte de las islas de mayor relieve. Esas nubes estarán más presentes en la jornada de mañana en la provincia occidental, lo pueden ver en el mapa, en el hierro, la gomera y también en la zona oeste de la isla de Tenerife. Esos cielos estarán cubiertos durante prácticamente todo el día. En la segunda mitad del día y quizás a últimas horas, esas nubes serán más compactas también en la isla de Gran Canaria, de Fuerteventura y de Lanzarote con alguna probabilidad de chubascos débiles y dispersos, sobre todo en zonas de medianía del norte a últimas horas del día. En cuanto a las temperaturas, prácticamente como en la jornada de hoy, tenderán a descender un poco las máximas en zonas de medianía y el viento será de componente norte en la provincia oriental y de componente nordeste en la provincia occidental, siendo más intensos esos vientos en la vertiente suroeste y también noroeste de las islas más montañosas. En cuanto a la isla de Gran Canaria, en la zona de mañana pueden ver esa presencia de nubosidad, sobre todo al norte y en medianía de la isla, una nubosidad que estará más presente a últimas horas del día. A primeras y últimas horas también tendremos nubosidad en la vertiente este de la isla de Gran Canaria. En el resto tendremos cielos prácticamente despejados. En cuanto a las temperaturas, pocos cambios en la jornada de mañana y los vientos serán de componente norte, siendo más intenso en la vertiente sureste y oeste de la isla. Y en cuanto al municipio de Mogán, un día más, para no variar, tendremos cielos prácticamente despejados durante toda la jornada y temperaturas que oscilarán entre los 26 grados de máxima y 18 de mínima. Y hasta aquí los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Recordarles que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales y también a diario todos los días en la radio, en directo, a partir de las 12 de la mañana. Nosotros volvemos mañana con más información a la misma hora. Mientras tanto, que sean felices. ¡Gracias!